Pero, ¿cuál fue el uso que se le dio a los tanques en la Gran Guerra? Y segundo, ¿fueron determinantes para que los aliados ganaran la guerra? La respuesta es sí. ¿Fueron determinantes para que los alemanes perdieran la Gran Guerra? La respuesta de nuevo es sí. ¿Y cómo se utilizaron? Bueno, aquí vamos a ver lo que es la estrategia de los vehículos armados en la Gran Guerra. ¿Cómo se utilizaron? Los tanques eran utilizados y se crearon con el propósito de tomar las trincheras. Y terminar con la estática de combate que existía en la Gran Guerra. Al principio de la Gran Guerra, nadie avanzaba. Las trincheras no se movían. Pero era por el problema de las distancias que se tenían que recorrer. Y también el tiempo que les tomaba recorrerla. Al mismo tiempo que tenían que afrontar la potencia de fuego del defensor. Las ametralladoras. Y también al mismo tiempo que se utilizaba la artillería. Entonces, ¿qué hacían? Primero atacaban con artillería. Y después tiraban la ola de infantería. Que era diezmada con las ametralladoras y con los rifles de alta precisión. Que para esa época se habían diseñado. Los alemanes prefirieron poner énfasis en la defensa antitanque. Ellos vieron que podían destruir los tanques. Entonces dijeron, no, no los necesitamos. Y utilizaron durante toda la guerra un aproximado de 20 tanques. Que fueron los A7V. Entonces no les dieron importancia. Y no lo utilizaron. No de la misma manera como lo hicieron los aliados. Que utilizaron los tanques de forma masiva. Pero sí, esto fue una gran lección para los alemanes. Y la aprendieron bien. Porque la aplicaron en la Segunda Guerra Mundial. Con el Blitzkrieg de Hitler. ¿Cuáles eran las tácticas británicas? Los británicos pensaban que a la infantería la podían combinar. Y la podían proteger con los tanques. Entonces ambos se tenían que mover al mismo tiempo. En dirección a las trincheras. De forma que los tanques protegieran a la infantería. A la vez que iban atacando a las trincheras. Ya cuando los tanques empezaban a atacar las trincheras. Aprovechaban la infantería para hacer lo mismo. Y Francia. Bueno, ahí tenemos al general Roberto Nivell. Él creía en la ofensiva. Lo más importante en el ataque es la ofensiva. Más que la defensa. Primero tenía que realizarse un uso masivo en la artillería. Y luego lanzar un ataque combinado de tanques e infanterías. Pero desafortunadamente para él. La primera vez utilizó esta táctica. En el combate sus tanques fueron barridos. Y fue increíble la cantidad de infantería que murió. En los libros que he leído utilizan meat grinder. Lo que significa picado literal de carne. Entonces lo quitaron del frente. Ahí tenemos un ejemplo. Un mapa en el que podemos notar como se utilizaban los tanques. Aquí están los tanques. El grupo de tanques por lo general. Se lanzaban tres o cuatro tanques al mismo tiempo. El que iba al final era un tanque macho. Y los que iban adelante eran tanques hembras. Los tanques hembras atacaban con sus ametralladoras. Y defendían y protegían al tanque macho. Para que una vez cuando ya estuvieran en las trincheras. El tanque macho empezara a utilizar los cañones. Contra las trincheras. Y contra los soldados que las defendían. Avanzaban hacia las trincheras. Cruzaban las trincheras. Y ya en las trincheras empezaban a moverse a lo largo de las trincheras. Así las atacaban. Y asesinaban a la infantería que las estaban defendiendo. Seguían avanzando. Seguían cruzando. Y seguían moviéndose a lo largo. Y después se movían a la retaguardia. Y si en la retaguardia encontraban batallones. Pues tenían que destruirlos. Aprovechando la oportunidad. Y ahora tenemos una fotografía del general Roberto Nibel. Que fue uno de los primeros teóricos en esta clase de guerra. Fueron los que antes se dieron las ideas de la Blitzkrieg alemana. Y las estrategias militares que también utilizaron los estadounidenses. En la tormenta del desierto contra Irak. ¿Qué más tenemos aquí? Veamos. Razones para el estancamiento de la guerra en las trincheras. ¿Por qué a la gran guerra se le conoce como la guerra de las trincheras? Ah, porque había trincheras por todos lados. Sí. Pero las trincheras se construían para defender a la infantería de la artillería. O sea, no puedo tirar las olas de infantería para que ataquen y destruyan al enemigo. La estrategia principal de los alemanes era lanzar infantería contra París y tomarse París. Pero descubrieron que no podían hacer eso. Pues si solo movían la artillería hacia el frente, la machacaba y la barría la artillería. Entonces tuvieron que construir trincheras para protegerse de la artillería. O sea, del bombardeo de los cañones. ¿Cuál fue otro problema? El incremento del volumen de la potencia de fuego. O sea, ametralladoras más potentes. Si el atacante quería acercarse a las trincheras enemigas, el enemigo aprovechaba para barrer esa infantería con la potencia de fuego de las ametralladoras. Era algo increíble. Ya se tenían ametralladoras bastante potentes. Aunque las ametralladoras no eran muy fáciles. No eran muy... ¿Cómo decirlo? No se podían mover fácilmente. Eran muy pesadas. Pero si ya se ubicaban en un lugar específico, ya proporcionaban la suficiente potencia de fuerza, de fuego como para aplastar y destruir al enemigo, al atacante. También tenemos el alambre de espinas. Se utilizó para detener la infantería. Y de esa manera, al poner el alambre de espinas como obstáculo, a la infantería le tomaba más tiempo llegar a la trinchera. Y por tanto, estaba expuesto más al fuego de enemigos. Y ahí era donde aprovechaban para realizar una carnicería humana. ¿Cómo se realizaba esto? Las ofensivas y contraofensivas. Atacaban los alemanes y después iban los aliados con una contraofensiva. Esto se fundamentaba en las reservas que tenían los países. El problema es que llegó un momento en que Alemania, enfrentándose a los ingleses, enfrentándose a los franceses, y de repente tenía que lidiar con nuevos soldados, con fuerzas frescas, que eran la infantería estadounidense. Entonces se agotaron los alemanes. Se quedaron sin reservas. Aparte de que estaban bastante exhaustos y no tenían los recursos necesarios para ganar la guerra. Ahí está la artillería, las ametralladoras. Si no me equivoco, esta ametralladora era enfriada con un mecanismo que utilizaba agua. Tenemos los alambres, que eran el gran problema. Y ahí tenemos a la infantería moviéndose a las trincheras del enemigo, atravesando, como dicen los libros, la tierra de nadie. ¿Cuál es el problema? Los están bombardeando, los están ametrallando. Y la infantería que está defendiéndose en la trinchera ya tiene rifles más precisos. Más precisos de los que se usaron en la guerra franco-prusiana. Más precisos a distancias más largas. Entonces todos ellos que son carne de cañón. Por eso fue que en una guerra, en una batalla, creo que en una de las primeras batallas, los británicos perdieron como 70.000 hombres. Después los franceses en 24 horas llegaron a perder como 90.000 soldados. Eso era una carnicería total. Ahora, tenemos que hablar del general John Frederick Charles Fuller, un general británico. Él fue el primer teórico de la guerra acorazada moderna. ¿Cómo se llamaba en español? Juan Federico Carlos Fuller. Es su pensamiento, establece las bases para lo que después se convertiría en la blitzkrieg. Bueno, en su estrategia que consistía en el uso de tanques en la guerra acorazada, primero él se fijaba objetivos claves. Estos eran la artillería para desarmar al enemigo, las sedes militares para dejar sin orientación a los frentes y también destruir la logística enemiga. ¿Qué es lo que están haciendo ahorita los ucranianos? Con artillería atacan la logística rusa, de manera que el frente de soldados rusos se queden sin municiones, ya no estén bien apertrechados y tampoco ya no tengan alimento. La táctica de guerra acorazada, realizada con tanques rápidos que lideran. Sí, esta estrategia se fundamenta en tanques que se tienen que mover bastante rápido. Esta es una contradicción, porque como ustedes ya vieron, los tanques de la Primera Guerra Mundial eran bastante lentos, pero eso fue cambiando con el tiempo. Tenemos el plan de 1919, que era el plan del general Fuller, y se conocía como penetración profunda, con el tanque como arma principal. Veamos, consistía de tres etapas. La primera era utilizar tanques medianos, que se lanzaban junto a la aviación para dañar las defensas enemigas. Ese momento lo aprovechaban para crear aberturas en las defensas. Esas defensas las mantenían con tanques pesados e infantería, y también con el uso combinado de la aviación. Finalmente, utilizaban tanques medianos para atravesar las aberturas, de manera que se pudieran penetrar en la retaguardia del enemigo, y ahí pudieran acabar con los comandantes, con los centros de comando, con las reservas de municiones, y de paso podían atacar al enemigo por la retaguardia. Y ya con eso, este se ganaba la tierra y la guerra, y ya con eso el enemigo terminaba totalmente desmoralizado. Ahí tenemos al general John Frederick Charles Fuller, británico. Y aquí tenemos un mapa que creo que ya había explicado anteriormente. Estas son las defensas enemigas. Se destruyen con los tanques medianos y el uso de la aviación. Miren, aquí están los aviones. Ya cuando la abertura se ha creado, se mantiene con tanques pesados y con infantería. Y la tercera etapa es los tanques medianos, atravesando la abertura a gran velocidad, haciendo una penetración profunda en el campo enemigo. Y ahí empezaban a atacar los centros de mando, los almacenes de municiones y comida. Y de paso giraban y atacaban la retaguardia enemiga. Y ya con eso derrotaban a la infantería enemiga. ¿Qué más podemos decir? Podemos hablar sobre las batallas en las que se utilizaron los tanques en la Gran Guerra. En la batalla de Somme, el 15 de septiembre de 1916, los británicos en la batalla de Fleur-Coch-Salette utilizaron los Mark I. Pero usted tiene mala pronunciación del francés. Yo, ¿qué tendría que decir? Entonces esa es la explicación por la cual mi pronunciación del francés sucks. En la ofensiva de nivel en 1917 en abril, también se utilizaron tanques, pero fue una ofensiva que terminó en un desastre. Perdieron como 70 mil soldados los franceses y los tanques fueron barridos en su totalidad. Entonces ahí los aliados se preguntaron, ¿sirve utilizar tanques o no sirve utilizar? Pero siguieron utilizándolos. Tenemos la batalla de Cambrai de 1917, entre el noviembre y diciembre, en el que se utilizaron 476 Mark IV. Aquí se demostró el potencial táctico de los tanques, por lo cual los aliados decidieron entonces fabricarlos y usarlos de manera masiva. Ahí se descubrió que el avance estratégico de los tanques era superior. Y esto fue lo que a lo largo terminó haciendo que colapsara el imperio alemán, su ejército. Después tenemos abril de 1918. Tenemos la batalla de Villers-Berctonois. Y aquí tenemos el primer enfrentamiento de tanques en la historia de la humanidad. 3 A7V se enfrentaron a 3 Mark IV. Parece que destruyeron a un... Bueno, parece que los resultados fueron bastante balanceados. Destruyeron a un par de Marks, pero al final se terminaron retirando. Tenemos también Zouazón en julio de octubre de 1980. La batalla de Mahné, que en una contraofensiva aliada, se utilizó una combinación de distintas armas. Infantería, artillería y sobre todo tanques. Y algo que ayudó a hacer que el ejército alemán colapsara el 8 de agosto de 1918. Que por esta razón se le dio a conocer como el día negro del ejército alemán. Un factor importante también fue, aparte del uso de los tanques, las tropas estadounidenses. Estaban frescas y estaban bien armadas. Y ya los alemanes estaban desmoralizados. No terminaban las reservas de los aliados. Y ya los alemanes, pues, no tenían reservas infinitas. Pan 5. Pan 5. Pan 6. Pan 6.